El cielo es rojo y ya no hay vuelta atrás Escojo la tranquilidad que me brindan las copas Acopio una gran cantidad de excusas para quitar tu ropa Y tu sonrisa es lo que me dopa No importa lo que pasa si te tengo Eres para mi, yo quiero morir en ti cada vez que vengo No duermo si no es con tu cuerpo y me niego a ser feliz Y si no estas aquí cuando me despierto Apartaste de mi el desierto Y a partir de ese punto quiero compartir mi mundo Y que ahora sea nuestro, escaparnos de los inviernos Y es que no hay peor infierno que volver a separarnos Soy un adicto a tus abrazos tiernos Tus besos mi droga y yo perdido dentro de tus bragas Buscando abrigo porque eres mi hogar Y si es contigo no importa el lugar, siempre te voy a buscar Bonita, te propongo un regaloneo intenso Quedarnos en la cama y refugiarnos en las sábanas Beber un vino nunca esta de mas Ver tu serie favorita aunque yo poco entienda de tu idioma Tu animal esta feliz Yo comienzo a fluir en tu piel que soy feliz Tu amor contigo es una coreografía que sincronía Tu respiración y la mía Te digo el obvio por si no lo sabías Y beso tus labios que saben mejor que caviar Para variarte extraño antes de verte llegar Tus ojos color invierno me llenan de calma Como tu dijiste somos compañeros de alma Y día a día tu manera me demuestras que me amas Alquimista con su beat sugiro un tema de amor Yo tomé el papel pensando en ti y se escribió solo A los ratos hace rato son solo vapor Eres el motor de este MC contra el dolor Oh my love Llegaste a mi desde la nada Y como si nada borraste la miseria que mi alma cargaba Energía de vida no energética bebida De tu mano pude encontrar la salida Tan fraquí Tu animal esta feliz De comienzo a fluir He de escribir en tu piel que soy feliz Tan fraquí Tu animal esta feliz Te comienzo a fluir En escribir en tu piel que soy feliz Tu animal esta feliz Y que se me Gefühl En la persona Tu animal esta feliz Ve covet Guardar Enamiento Tu animal esta feliz En raq Gracias por ver el video.